En una rápida acción, policías preventivos lograron la detención de un sujeto y una mujer justo después de que saquearon un domicilio al oriente de la ciudad, del que sustrajeron varios objetos que fueron recuperados. Los sospechosos dijeron llamarse Ernesto Julián y Brenda Guadalupe. Alrededor de las 6 de la tarde, ambos llegaron a una vivienda de la calle Espiga y forzaron la protección de una ventana frontal para poder acceder. Ya en el interior, se apoderaron de una pantalla de plasma, un DVD y un paquete de desarmadores con los que salieron de la finca. Sin embargo, justo en esos momentos fueron descubiertos por policías municipales que realizaban su recorrido por esa zona. Al verlos, Ernesto se echó a correr hacia el campo para tratar de escapar, pero los uniformados fueron tras él y le dieron alcance. Metros adelante se logró la detención de la mujer. Con la información policíaca para Informativo, Jesús Hernández.